Marce, aquí, mira, Felipe, ¿cómo estás? Eso, no, yo te lo esperé de que estés con nosotros. Ay, Dios mío. Bueno, Pau, mírame, estaba diciendo que me andaba un poco, un poco engripada y todo. Sí, ahorita no más ronca que el Chele. Ahí está. No, no, el Chele, no, no lo superas en eso, créemelo, créemelo. Pero bueno, miren, vamos con los espectáculos, ¿te parece, favorita, y comenzamos? Claro que sí, adivinen de quién le voy a hablar. Quiero ver, dame una pista. Pista, 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 pista. Ajá, de la famosísima Taylor C. Ah. Mira, de esta cantante de tres años. Bueno, mira, ahora, adivina de cuánto es su mansión, Chele. Vamos a hablar de que ella se quiera adueñar de la playa. Casi, también. Bueno, bueno. Bueno, esa casa lo más que pago son unos, eh, 150 dólares. No, niña, son 17.075 millones de dólares. Está situada en la costa de Rhode Island, la casa de 11.000 metros cuadrados. Un poquito grande, solo para ella. Un poquito, no, un poquito, sin solo mirar los videos. ¿Qué me quieres para ella? Todos los coños que van a llevar. Está en la comunidad costera de Watcher. Pero bueno, la noticia es que ella fue a sacar a todos, todos los turistas, a todos los que visitaban la playa, para quedarse ella sola. Mira, te imaginas, estaban tan molestos. Mira, tal vez se quería broncear, chulo, ¿verdad? Ay, sí, sí, sí. Porque no, eso pasa y es... Mira, llegó el punto que había una asociación, Hesbitch, que siempre habían estado limpiando la playa, que eran los residuos de la costa y todo. Llegaron al punto que la tuvieron que quitar, los tuvieron que sacar, y pues, grandes protestas, y ella disfrutando de la playa. Dicen que los seguridades están en los sitios, nada, como que andaban sillando gallinas a los... Sacando a la gente. No, 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 mira, es que la verdad, si te quisiera aprovechar, así, de esa manera, obviamente no querés que nadie te vea. Y ella le va a costar un poquito agarrar color, así. Sí, mira, qué bien. ¿Qué es que me constran los chelos? ¿Orgullo de chelos? ¿Qué pasa, Marcela? Tampoco. ¿Por qué no están chelitas? ¿Cómo estás súper bronceada, Paola? Bueno, pero mira, yo digo que aparte, sí, ahorita se ve que lo que era le agarró, pero dicen que sus fans la reconocen bastante porque ayuda a las sociedades, le ayuda a las fundaciones, a los niños pobres, cuando hay algún, cuando pasa algo en algún país, ajá, exacto, ella siempre está pendiente. Y no quería aprovechar la arena. Y no quería que nadie la viera. Pero bueno, mira, hablando de mujeres famosas, de mujeres así un poco especiales, te voy a decir, te cuento que según los rumores que el chelos González dijo algo, creo que lo dijiste ayer, de unos rumores que habían ahí entre Demi Lovato y Paulina Rubio. No, 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 no. Eso es todo el problema en Demi Lovato porque ella ya es, ya es experimentada supuestamente, o sea, ella había estado de durado en The X Factor. Bueno, llega la nueva, vea, la pollita que es Paulina Rubio y empieza como que Demi a querérsela llevar de, yo sé más, yo aquí, vaya, vea, vos, o sea, la nueva, callate, no, no pines, no te metas. Entonces, pues, sabes que nuestra queridísima Paulina Rubio tiene un carácter un poquito especial. La chica dorada. La chica dorada, sí, que de verdad dicen que tiene un carácter bastante fuerte y no se va a dejar. Y ahí empiezan a darse duro, supuestamente al aire. ¿Ya ves que la mexicana, qué habla, como que española? Mira, ajá. Sí, sí, claro. Es mexicana, no, 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 agranda. La otra, mira, aparte que la Demi, ¿cuántos años de carrera tiene? Y la Paulina Rubio, o sea, ella siente que la pollita quiere venir a mandarla, obvio, que se siente súper mal. Bueno, no que se sienta súper mal, por lo menos, mira, no se siente deprimida. Paulina Rubio está bravísima. La quiere matar. Sí, la quiere matar y le va a ubicar y le va a decir, no, o sea, ¿qué te pasa? O sea, que dentro de poco va a haber algún olarrón. Me imagino que al aire tal vez lo disimulen un poquito, pero supuestamente en el camerino y todo eso, ¿me entiendes? Casi que se agarran las extensiones, se esconden el maquillaje, solo eso falta. No, mira, pero es que la verdad a mí siempre Paulina Rubio por dicharachera me ha caído mal. ¿Te caes mal? Sí. Entonces vos apoyas a Demi Lovato. Arriba, Demi, arriba. No, aunque Demi Lovato sea la que ha empezado todo este deschonje, ¿le apoyas a ella? Yo, a mí lo que pasa es que la Demi, la Demi es una michita inmadura, la Paulina ya está vieja. Sí, ella debería de irse comportando también. No, no, la ella es tú. Mira, mira, Paulina, a quien le va a dar patatús pronto, pero patatús de patatús, deja Demi Mudo. ¿Por qué? Porque, bueno, resulta que vos sabés que Aston Kutcher ahí, después de que la dejó, dijo, ¡ah, Mayla Kunis! Mmm, 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 mmm. Entonces viene y en la última grabación de la película de Mayla Kunis, que hizo pues Jupiter Ascending en Londres. ¿Cómo se llamaba? Jupiter Ascending. Ah, ah, ok, ok. No, no lo he entendido, ajá. Ambos se conocieron en Londres, ambos se enamoraron en Londres y se enamoraron también de la campiña en donde está grabando Mayla Kunis, su última producción, por lo que dijeron, bueno, nos vamos a casar. Pero me encanta, teniendo parejas. Viene en moda Kunis, bueno, culture Kunis. Que, mira, si yo fuera a Demi Moore también, él salía un poco, no sé si molesta porque ellos ya no tienen nada que ver, pero es como que se va a casar súper rápido. Demasiado. Es súper rápido. No, mira, ni tan rápido porque si no, mira la Jennifer López que es más rápido. Sí, no, pues sí, ese es otro. Que nunca engañó a Marcante. No, jamás, jamás. No, jamás engañó a Marcante, nunca, Never in the Life. Pero bueno, lo que sí te quiero decir es que siempre como que Demi Moore había encontrado a su pollito en Aston Kutcher y cuando éste la dejó, pues obviamente hubo ahí un bajón moral y ahora que se va a casar, oh, Dios mío. Otra vez, porque ella se deprime bien fácil. Bueno, miren, hasta aquí con los espectáculos yo quiero mandarle un saludito a Diego Porleto, que está viendo Play, así que un gran besote. Pau también quiere un saludito tuyo, lo estaba diciendo a través de Twitter. Diego Porleto, ahí está, pendiente de Play. Dieguito, un beso. Ay, tronador de parte de la... Tronador. Al Chele no le digo, al Chele no le digo. No, no, ahí no aplica. Pero la cara del Chele. Bueno, mira, y vos estabas hablando de Taylor Swift, nos quedamos con la siguiente canción, lo más nuevo de ella está, está bien cortadena, como todo lo de Taylor Swift. Pero, pero, ya se sabe que su estilo de música es así, así que si a vos te gusta Taylor Swift, andas un poquito triste, ojalá que no esté lloviendo afuera, porque si no, o sea, una mala combinación. Se llama Todo ha cambiado, Everything has changed. Oh, my gosh. Después me burla por traducir. Oh, my gosh. Dale play. ¿Te gusta inglés? Dale play. Dale play. Todo ha cambiado. No, no, no.